Gracias por continuar con nosotros en Noticias Morelos y quien ya está listo son los caballeros de los deportes. Agradezco y saludo con muchísimo gusto a Gibran Pérez Javid con toda la información de Fórmula 1. Gibran, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Este espacio es presentado por Nissan Grupo Iragorri en sus agencias Agrícola, Nagoya, Cuautla y Cuanto. Contacto 777-314-3090. Comentarios, estadísticas, la información al momento de tu escudería y pilotos más. Esto es, categoría 1 de automovilismo en Radio Fórmula. En la voz de Gibran Pérez Javid. Hola Tere, hola Bolo, y hola a todos ustedes, queridísimos Radio Escuchas, espero se encuentren muy bien. Y déjenme decirles que yo estoy bastante contento, y esto porque el día de ayer tuvimos el Gran Premio de Singapur. No fue la mejor carrera de la temporada, pero nos dejó bastante contenido para hablar de él el día de hoy. Así que vamos a profundizar un poco más sobre el Gran Premio de ayer. Lo primero que vimos todos y lo más claro fue el dominio de McLaren. Y es que la victoria de Lando Norris y el podio de Oscar Piastri marcaron un hito importantísimo para McLaren. Después de años de reconstrucción, el equipo británico parece haber encontrado la fórmula del éxito. Esta doble victoria no solo les permite sumar puntos valiosos en el campeonato de constructores, sino que también revitaliza las aspiraciones del equipo de cara al futuro. ¿Qué factores contribuyeron al éxito de McLaren? Un sencillo, el desarrollo del coche. McLaren ha realizado un trabajo excepcional en el desarrollo de su monoplaza. El coche parece ser rápido y consistente en una variedad de circuitos. Entre estos, el Gran Premio de Singapur. Estrategia. La estrategia de McLaren fue impecable. Los boxes fueron rápidos y las decisiones estratégicas resultaron ser las correctas. Y ahora vamos a hablar de lo más importante del equipo, tal vez, los pilotos. Tanto Norris como Piastri demostraron un gran ritmo y madurez. Norris en particular ha madurado como piloto. En un momento, la verdad, tengo que admitir que no es un piloto que me caía muy bien. Actualmente, debo de admitir que se ha convertido en un líder sólido para el equipo. Por otro lado, tenemos a Red Bull. Si bien Max Verstappen logró subir al podio, el dominio de McLaren fue evidente. Le sacaron más de 20 segundos a Max Verstappen, que estaba acostumbrado él a ser el que sacaba estas cantidades de tiempo a los equipos contrarios. Red Bull, a pesar de su superioridad en gran parte de la temporada, no pudo encontrar la respuesta a la velocidad de McLaren. Y ya que estamos hablando de Red Bull y Max Verstappen, no nos podemos olvidar de nuestro queridísimo mexicano Checo Pérez, el cual tuvo una carrera desafiante en Singapur. A pesar de haber mostrado un buen ritmo en algunos momentos, el piloto mexicano no pudo alcanzar el podio y finalizó en la décima posición. ¿Qué factores incluyeron a este mal resultado del mexicano que tuviera esta carrera tan olvidable? Bueno, primero es que tuvo una muy mala clasificación. Una clasificación complicada lo colocó en la posición 13 de la parrilla de salida, lo que dificultó muchísimo su remontado. Asimismo, lo vimos teniendo problemas en la estrategia. Según Checo, hubo algunos fallos en la estrategia que le impidieron aprovechar al máximo las oportunidades. Y de lo que más quejó Checo Pérez es del coche. Pérez mencionó que había un problema grave con el rebote del coche y con el equilibrio. Esto sin duda afectó su rendimiento en la pista. Y con esto ya hablamos un poco de lo que fue el gran premio de Singapur. Así que ahora nada más nos queda preguntarnos qué podemos esperar del resto de la temporada con tantos cambios que vimos durante esta carrera. Sin duda lo más interesante va a ser el McLaren versus Red Bull. La rivalidad entre McLaren y Red Bull será un punto importantísimo para el resto de la temporada. Incluso ya vimos que McLaren ha superado en puntos de constructores a Red Bull. Hay que ver si Lando Norris puede llegar a pasar a Max Verstappen y sin duda lo que sigue la temporada se va a poner buenísimo. Y esto fue todo lo que pasó durante el gran premio de Singapur de este año. Muchísimas gracias por escucharme queridísimos Radio Escuchas. Nos vemos aquí el próximo lunes con más información. Porque el día 18 de octubre se acerca la carrera de Estados Unidos. Será del 18 al 20 de octubre. La carrera va a ser el 20 de octubre a la 1 de la tarde. Así que me verán el próximo lunes dándoles una pequeña previa de lo que nos espera en Estados Unidos. Con esto me despido. Ya saben, pueden seguirme en mis redes sociales. Gibran-p.h. Sobre todo en TikTok estaremos subiendo contenido un poco más seguido. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Este espacio fue presentado por Nissan Grupo Iragorri. En sus agencias Agrícola, Nagoya, Cuautla y Cuanto. Contacto 777-314-3090. Muchísimas gracias a Gibrania Pérez Javid con todos los detalles de la Fórmula 1. Y así es, nos escuchamos la próxima semana.